¿Qué pasa con Juan Carlos Díaz Martínez? Es gobernador y exdiputado Miguel Ángel Mufrares Neves. Hace más de un año él me interpuso una querella por difamación. Había cuenta que meses atrás de ese año yo propalé un reportaje del periodista César Kilderman que daba cuenta de cuando él se despidió a un director de educación, Hermel Cuba, y él nunca desmitió ello, el periodista Kilderman nunca le envió ninguna carta rectificatoria, él dice que fue un mentiroso, que no corroboró. Entonces yo traje el recuerdo de eso porque con Miguel Ángel Mufrares yo venía sosteniendo un pleito en redes que se remonta a noviembre de 2017 cuando yo entrevisto al corredor de actos Jorge Keklin porque él había manifestado su interés de ser gobernador por acción popular. Yo lo entrevisto a Jorge Keklin y Miguel Ángel en el chat que se genera en internet comienza a comentar qué entrevista parechada, qué buena mermelada, qué es ese periodista que no pregunta ni repregunta. Bien, luego yo me comunico con Miguel Ángel, lo trato de preguntarle por qué había hecho esos comentarios, sobre todo el de la mermelada. Ustedes saben que decirle a un hombre de prensa, mermelero, es equivalente a coimero. Entonces si él tenía esa prueba, yo dejo de ejercer el periodismo. En 11 años que vengo ofreciendo el periodismo, nunca le he requerido a ninguno de mis entrevistados alguna cuestión de esa naturaleza, o al menos que alguien me lo desmiente. Entonces Miguel Ángel no me respondía el teléfono, por inbox tampoco. Al final me vine a responder pero con insultos de cucaracha de ene, mente retorcida, le iba a hablar con el dueño del canal, él creía que el dueño del canal era el actual gobernador Ricardo Chavarría, pero no, yo estaba en otro cable, ahí parece que se confundió, para que te voten del canal. Entonces ya sí, bueno, a mí ya los insultan a unos periodistas, también los insultan de todo, no me tomaba tanto interés, pero lo que sí me preocupó es cuando me amenaza de que me iba a sacar del canal del programa. Yo dije, de repente Miguel Ángel lo ha hecho, en base a este antecedente que hizo con este profesor. Es ahí donde traigo el recuerdo a ese reportaje, y hago unos comentarios del comportamiento político de Miguel Ángel Mojarese, que es de larga data, los enfrentamientos que ha tenido con una serie de colegas, con mucha gente. Todo eso está en YouTube, ustedes pueden ver y van a ver la biblioteca de la propacidad que tiene él para expresarse sobre diferentes personas, etc. Entonces, en ese sentido, hace dos meses que ya se entabló el juicio formalmente, y él no se ha acercado. Yo pienso que el honor lo debe defender uno mismo, ¿no? Ha argumentado estado crítico de salud, certificado médico, y finalmente le otorgó un poder a su abogado Carlos Mazuda Coca, para que lo represente y también lo defienda. En ese sentido, mi abogado, que es el doctor Jorge Romero Chávez, impugnó ese poder, al vida cuenta que no está recientemente dado para esta querella, es un poder muy amplio, y hay antecedentes, y el poder tiene que ser explícito. Entonces, hemos impugnado eso, pero el juez lo ha desestimado. Se ha apelado eso, y eso ya en segunda instancia, en una sala, va a tener que pronunciarse sobre ese tema. Y el día de mañana estamos ingresando formalmente la apelación a la sentencia que se ha dado el día jueves 24, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería el motivo por el cual él está persistiendo en tu persona en querer darte una pena en este caso? ¿Habrá algún, de repente, algo político con tu persona solamente? Porque sabemos que contra él, como autoridad, ha habido muchos casos de críticas, ¿no? Sí, uno realmente a veces me da la impresión que Miguel Ángel se ha desentendido de este tema. Yo con él tengo una amistad del año 2006, no vamos a decir que es una amistad de... porque tenemos una generacionalmente de mucho mayor. Pero un día, alguna amistad, siempre hemos comunicado telefónicamente, y no sé por qué ha querido llevar a estos términos esta situación. Yo por eso también ya hace dos semanas, le he ingresado a una querella formalmente, porque él sí considero que me ha difamado. Vuelvo a repetir, el decime mermelero es coinero. Y él me va a tener que demostrar eso, porque me lo ha hecho públicamente en delante de colegas como ustedes, aparte de todos los insultos. O sea, él sí tiene libertad de amenazar a alguien en privado. Él me podía ver hasta amenazado de muerte. Yo aparecía por hoy muerto, pero como no dije nada porque era en privado, yo creo que un político, un funcionario, no puede tener esa prerrogativa de amenazar, acosar a un periodista por imbos o por mensajes. Es ante esa situación que yo revelo estos comentarios, que en un primer momento yo creí que se trataba de un troll, que alguien ha faqueado a Miguel Ángel, que no se trata de él. Pero en esa rueda de prensa, que está el video que se le ha entregado al juez, se evidencia, él me dice, si yo te lo estoy diciendo en privado, tú respóndeme en privado. Entonces, yo creo que hay un responde de otro tipo. Yo cuestiono mucho a la Universidad Sánchez Carreón, al grupo que controla la universidad, no a la comunidad. Y ese abogado que ha aparecido en escenas, Carlos Mazuda Coca, es el asesor legal del rectorado de la universidad. Me da la impresión que más parece que es una vendetta, una venganza del grupo que controla la Universidad de Huacho, que ha aprovechado este caso de Miguel Ángel, le han dicho, déjalo, nosotros nos encargamos de Ortiz, y ya no es necesidad ni siquiera de que tú vengas. Ahora sí va a tener que venir, porque ahora ya en condición de acusado, de grado de fuerza lo van a traer, porque tienen que dar cuenta de por qué me dijo todo eso es agravio. Que yo tengo que, como dice, mi honor ha quedado mancillado, yo a partir del jueves he pasado a la condición de delincuente, todo aquel que comete un delito es un delincuente. Entonces yo tengo que revertir esa situación, porque no puedo dejar que esto sea un precedente inefasto para los colegas y para las nuevas generaciones de periodistas, que un político que crea, porque tenga un poder político y económico, pueda avasallar la libertad de prensa y de expresión.